Hoy les pido a todos los representantes de los Estados miembros que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo de Venezuela, de salvar a Venezuela y considerar una estrategia que contemple escenarios, luego de agotar todas las vías. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas. Todo el pueblo de Venezuela agradece a quienes no se han mantenido indiferentes ante esta tragedia, a quienes nos han acompañado en este momento las horas más oscuras de nuestra nación. Ahora debemos pedirles que sigan insistiendo en el camino de la presión internacional. Estamos convencidos que así se ve el ocaso de la dictadura, cada vez más cruel y desesperada. Hemos logrado enfocar la atención del mundo en la violación de derechos humanos en Venezuela y comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen en Venezuela. Apenas la semana pasada, la misión independiente de verificación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de esta organización publica un reporte y un informe detallado que constata la responsabilidad individual de Nicolás Maduro en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y corrobora lo que por años hemos estado alertando a la comunidad internacional. En Venezuela se ataca de manera sistemática y amplia a la población civil por motivos políticos. Y el responsable detrás de estos crímenes no es otro, es Nicolás Maduro. Elevo solicitud también al secretario general de la Organización de Naciones Unidas para que movilice la voluntad política de los Estados miembros para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela y poder proteger al pueblo civil de las atrocidades de un régimen criminal. Honorable señor Guterres, como bien usted lo indicó en el 2018 durante el debate de la Asamblea General sobre la responsabilidad de proteger de los Estados, los principios fundamentales significan poco si no se aplican cuando más se necesitan. Hoy Venezuela es cuando más lo necesita.